Apresaron tres más en Miami ayer, pero señor, si usted está siendo mencionado, si usted es una persona que ha estado vinculado a esa red, que se le acusa al diputado, todavía diputado, Miguel Gutiérrez Díaz del PRM, apresado hace unos días en Miami mientras intentaba ingresar por el aeropuerto internacional de Miami, a que usted coge para allá. Fueron apresados en el aeropuerto de Miami, Estados Unidos, otros tres hombres vinculados a la red de narcotráfico internacional supuestamente que dirigía el dominicano, diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz. Se trata de Andy de Jesús y Dani Núñez Mármol, los dos hermanos, ¿eh? Unidos para detenido cuando intentaban ingresar a los Estados Unidos a través del aeropuerto internacional de Miami, de acuerdo a un informe que dio la DNCD dominicana, ¿eh? A la lista también se suma Miguel Emilio Gutiérrez Díaz, también hermano del diputado que vemos ahí en pantalla, apresado este jueves también al arribar por esa terminal desde la República Dominicana en un vuelo comercial. Así es que los tres detenidos por la administración en control de droga de los Estados Unidos, la DEA y la Fiscalía del Distrito del Sur de la Florida informaron, se le informó en coordinación con la DNCD. Miren cómo es que están trabajando, ¿eh? La DNCD, la Procuraduría General de la República, tienen sus conexiones con esos organismos y cuando un dominicano de esos se va a salir del país, ellos los dejan salir muy bien y llaman allá, inmediatamente se presentan en la terminal que se bajan del avión, lo están esperando y le echan el guante. Ese caso está en fase de investigación y hasta tanto se dice que están en espera de que los detenidos también estén cooperando con las investigaciones que lleva la DEA y la Fiscalía del Sur de la Florida y que si no tienen nada que ver, sean liberados porque eso no huele bien, eso no huele bien y según dicen hay loros cantando de aquel lado y están cayendo personas apresadas y van a seguir, ¿eh? Van a seguir porque eso es una red tal y cual se dice y cada quien va a defender su pellejo, ustedes saben que le, que negocian y les dicen, oye, si tú habla te vamos a reducir la pena porque aquí tú tienes tal y cuales acusaciones, estamos en esta fase de investigación, tenemos estos elementos y la de la gente para que le alivianen su carga, entonces le, se presentan y van y van cantando y eso va arrastrando gente y la gente inocente vuelve para Miami y allá le echan el guante. Mira.